Hola chicas, vamos a empezar el recorrido, bueno, por el pedido de varias chicas, hoy empiezo con mi primer tour que será en la Galería Santa Catalina que es donde consigo la mayoría de los accesorios que creo que en alguno de los videos les he mostrado y bueno, esta es la galería que está en Girón Andahuaylas y esta es la entrada, se llama Santa Catalina voy a empezar por la primera galería donde compré algunos accesorios que es el puesto 1203 y acá empiezo mostrándoles este conejito que les voy a mostrar en uno de mis videos y el precio de esta cartera, porque es una cartera mochila y es así, está bien bonito esto de acá, el precio por unidades de 40 soles y por mayor a 35 y me imagino que por ser mi casera, si nos puede dejar a partir de dos o de repente se pueden hacer un grupo y les deja 35 soles a ver y acá, por ejemplo, esto de acá yo ya he comprado y es un juego que está a 15 soles que viene con arete y acá tenemos más accesorios y esto por mayor está a ¿cuándo me dijo? estos de acá, por ejemplo a 8 soles por mayor a 12, a 12, a 12 a 15 y a 15 soles están bien bonitos esos accesorios chicas, ustedes saben que no hay que esperar que sea verano o primavera para usar colores fuertes en lo personal, a mí me gusta usar colores como ya lo han visto fucsia colores así encendidos hay que darle un poco de calor un poco de brillo a este invierno como ya les había dicho y bueno, pues aquí hay más accesorios hay aretes desde y acá hay lo que es en acero vamos a seguir caminando por otras galerías y acá les muestro estos llaveros bonitos que es para decorar las carteras sus billeteras sus neceseres por ejemplo esto de acá está a 10 soles y este es conejito también a 10 soles con vestido de novia y como pueden ver hay de varios colores a ver ahí se aprecia mejor esta cartera de conejo que les estaba mencionando y acá por ejemplo tenemos esas carteras con el modelo de unicornio de teléfono y de corazón y en estos dos modelos están a 50 soles el de teléfono y el de unicornio y ese de corazón tipo holográfico están a 40 soles este es en el puesto 10-13 y bueno, pues también venden todo tipo de collares y aquí hay estos aretes que están saliendo en tendencia que son estos de tipo hilo y están a 10 soles por unidad y también más sencillas a 2 soles y este es puesto 10-13 de la misma galería acá tenemos estos juegos de acero que viene en 3 en 1 prácticamente es un collar de 3 y que tiene el arete y está bien, está de acero y está a 10 soles la unidad acá tenemos dos modelos de carteras que también es en el helado y el cupcake que está a 30 soles la unidad hasta 25 soles si llevas dos productos y bueno, este tipo de carteras es en el puesto 10-15 y que también tienen varios accesorios vamos a ir caminando porque me dijeron ya, flaca ya, flaca